Luego pasaríamos con una Filia mucho más parecida a la actual, solo que esta tiene su falda rota, una característica que tendría por bastante tiempo, y podríamos decir que Samson posee una forma más monstruosa. Después de varios retoques pequeños ya llegaríamos al diseño actual de Filia y Samson, con solo una diferencia minúscula, que esta en un principio usaría dos grandes espadas, la idea que Filia fuera con armas blancas, sería una muy constante en los artes conceptuales de Alex. Una idea que casi llegaría al juego final, pero como ya sabrán Filia aparte de su peludo parásito, no posee ningún tipo de arma. Pero esta idea no sería totalmente desechada como podría parecer en un principio, ya que Delia la anterior huésped humana de Samson, que si sabemos de su existencia, podemos ver que posee exactamente estas mismas espadas que tenía Filia, así que la idea no fue echada a la basura sino más bien reciclada.